Bienvenidos al curso de Desarrollo Mejorado de Aplicaciones Web con Angular 5. La necesidad del curso. La última tendencia en el desarrollo web es la implementación de aplicaciones web de tipo SPA. Las web SPA son clientes completos implementados con HTML, CSS y Javascript que se comunican con el servidor web por medio de servicios AppiRes. Existen frameworks especialmente diseñados para implementar web SPA. Uno de los frameworks más usados es Angular. En este curso trabajaremos con la versión 5 de Angular. A la hora de definir Angular, ¿qué es Angular? No es una biblioteca Javascript. No hay funciones que podemos llamar y utilizar de manera directa. No es una biblioteca de manipulación de DOM como jQuery, pero utiliza el subconjunto de jQuery para la manipulación de DOM. AngularJS es un framework Javascript MVC creado por Google para crear aplicaciones web adecuadamente diseñadas y mantenibles de tipo SPA. No tiene relación con AngularJS en su primera versión, dado que fue escrito por completo a partir de la segunda. Alternativas al framework, librerías de tipo SPA. Vamos a encontrar Backbone, React, Ember y por supuesto la herramienta de nuestro curso que es AngularJS. Dado que existen demasiadas versiones a partir de la versión 2 a la versión 5, cada vez que hablemos de lo que es AngularJS nos vamos a estar refiriendo a la última versión del framework. ¿Qué necesitamos para trabajar? Vamos a necesitar NoJS que nos va a brindar la infraestructura. Vamos a utilizar las herramientas de desarrollo que nos proporciona Chrome. Vamos a utilizar TypeScript como lenguaje que adoptó Angular para su desarrollo. AngularClick o cliente Angular para lo que es facilitar el trabajo a la hora de trabajar con la consola. Es importante remarcar que la plataforma sobre la cual vamos a trabajar y nos vamos a apoyar va a ser NoJS que es la plataforma para ejecutar aplicaciones JS fuera del navegador. Y vamos a ejecutar a utilizar NPM como el gestor de herramientas de desarrollo y librerías de javascript integrados a NoJS.